Sonidos Sonidos como burbujas que suben desde la tierra Transitan todo mi cuerpo, se escapan aunque no quiera Es música en remolinos que me abraza, me eleva Conjuro contra el silencio, la soledad, la tristeza Aire de pájaro, canto, libre, sin plan de vuelo El mapa para volver es un puntito en el suelo El mapa para volver es un puntito en el suelo Se trepan las melodías que ríen, lloran, protestan El canto nos da permiso para jugar sin fronteras Y desde el aire soy grito, bronca, ruego, caricia Vigía de los paisajes, invitación a la vida Aire de pájaro, canto libre, sin plan de vuelo El mapa para volver es un puntito en el suelo El mapa para volver Aire de pájaro, canto, libre, sin plan de vuelo El mapa para volver es un puntito en el suelo El mapa para volver Es un puntito en el suelo